Seguimos con la campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. El cipizape de Yo con Yúnez, que decimos en Twitter que es así, Yo con Yúnez, pero que es Yúnez Linares, ahora sale a decir que, bueno, pues él tiene pruebas de que este lagarto tiene mucha lana que recibía de Duarte. Entonces el cipizape anda con esta campaña, que no le sale al cabrón porque es muy sencillo, cada vez que va a las heras o cada vez que se encuentran más muertos en las fosas, pues es cuando lanza sus videos. Ya lo sabemos, pedófilo, pedófilo Yúnez, ya lo sabemos. Tú eres el que haces las cajas negras, las cajas chinas, las cortinas de humo para entretener a la población y tratar de desacreditar a Andrés Manuel López Obrador. Lo que otras personitas andan tratando de hacer es decir que López Obrador está enfermo. Entonces, ¿enfermo de qué? De nada. O sea, ya lo hemos dicho todas las veces, van a tratar de decir que está enfermo, que no sé, tiene un problema psicosexual, emotivo y culinario, no sé, van a decir demasiadas cosas contra él. Cada vez que empiecen con esas tonterías, pues hay que contestarles a todos estos, ¿no? Hay algunos periodistas que se la pasan como haciendo el bien ahora y tratan de reconciliarse con Andrés Manuel y de pronto dicen que, pues, ya no es como era, que ya no es tan agresivo. Le llevan una, fíjense nada más, le llevan una cuenta de todas las declaraciones, todas sus palabras, todos sus discursos y hacen porcentajes de lo positivo o negativo de lo que habla. Desde 2005. No, hombre, bueno, si son tan buenos analistas y llevan una documentación tan grande, pues, ¿por qué no hacemos una maestría en estudios especializados en Andrés Manuel López Obrador y un doctorado en trabajo de campaña y propuesta nacional de Andrés Manuel López Obrador? Porque estos güeyes tienen un grado de doctor al llevar tanta documentación de lo que dice Andrés Manuel. Yo creo que lo que está pasando es muy sencillo, muy sencillo. Unos tratan de quedar bien y siguen golpeando, otros tratan de golpear a lo pendejo y nadie les cree. Nadie les cree en ninguna parte. Entonces, aquí vamos a ver cómo va a seguir esta campaña paulatinamente creciendo en demasía. Ya los bots empiezan a seguir a las cuentas importantes en Twitter. Cada vez hay más huevitos que están siguiendo a las cuentas para hacer escaramuzas y echar abajo cuentas de gente de izquierda y demás. Pero bueno, aunque hagan lo que hagan, ya no es 2006, ya no es 2012. Hay una sociedad completamente maltratada por el gobierno de la república, una población que sabe que el PRI y el PAN lo mismo dan y una gran población que también sabe que la única alternativa para que este país salga de este terrible problema en el que nos encontramos es votando por el movimiento de regeneración nacional. Ya lo sabemos, el Frente Amplio se sigue ampliando y pues le regresamos por aquí a los perredistas sus mensajes que nos van diciendo que nosotros somos unos oportunistas y que estamos aprovechando sus propias estructuras para engrandecer a Morena. Por ahí el Esmiguel que todos conocemos en Twitter se la pasa chillando. Ya dice que ya mejor que gane Obrador para que veamos qué clase de persona es. Bueno, ya no tienen manera de salir los perredistas, pero en este momento tan brutal para el PRD, yo que fui militante del PRD del 97 al 2007, pues sí les digo a todos mis excompañeros que siguen en el Partido de la Revolución Democrática, este es el momento, compañeros. Este es el momento de volver a retomar el camino, de recordar que ha sido izquierda el PRD, que el PRD tuvo más de 600 asesinados en la lucha por la democracia en México y que los chuchos terminaron con todo eso. Este es el momento de abandonar el Pacto por México y este es el momento, querida Alejandra Barrales, que aparte de que eres una mujer tan espectacularmente bella, yo sé que eres espectacularmente inteligente y hábil. Este es el momento de abandonar el Pacto por México y Alejandra, creo que la lucha del PRD debe ser al lado de Morena. Desde el Hijo del Rayo, todos somos uno.